Si te interesa participar en directo de nuestros videochats donde puedas formular tus consultas, las cuestiones que te preocupan como víctima, como amigo de alguien que está sufriendo esto, familiar de alguna víctima, no olvides abonarte a este canal desde el que vas a poder acceder en directo quincenalmente a nuestros videochats donde vas a poder hacer consultas y poder participar en directo formulando aquellas cuestiones que te puedan preocupar en relación a este mundo inquietante de los psicópatas integrados y los procesos de victimización que suelen producir. No olvides abonarte aquí debajo en el link que tienes a tu disposición. Bienvenido. Ramón Martín está diciendo que tiene miedo a mostrarse tal como es y por qué sucede eso y pregunta si es correcto llevar a cabo una terapia cognitivo-conductual combinada con la emocional. A ver, la verdadera terapia cognitivo-conductual no es sin una terapia emocional, no hay ninguna digamos contraindicación o ningún contrasentido. ¿Por qué? Porque los psicólogos desde hace ya bastantes décadas sabemos que la vida emocional es el resultado de los procesos cognitivos. Todo lo que experimentamos emocionalmente nuestros sentimientos no vienen de la nada y contrariamente a lo que muchos creéis y esto lo desarrollaremos dentro de un directo o dos directos que lo haremos, contrariamente a lo que creéis nuestras emociones no dependen de los hechos que suceden o acontecen en la vida diaria, sino dependen de las opiniones, creencias, pensamientos que tenemos acerca de los hechos que están ocurriendo. Por tanto, la vía más directa para modificar, cambiar emociones, sobre todo las emociones tóxicas, es modificar esos patrones mentales cognitivos con la ayuda de la psicoterapia llamada así, cognitivo-conductual, que al final no es más que una terapia racional y emotiva, que es el nombre, la denominación original de la primera terapia cognitivo-conductual que se inventó en la historia, que es la que proporcionó Albert Ellis y su modelo, que es el primer modelo y más importante de la terapia cognitivo-conductual, que es el modelo RET de la terapia racional-emotiva, o en español TRE. Todo lo que pensamos, todo lo que mecánicamente o automáticamente opinamos, afecta a nuestras emociones y, por tanto, repito una vez más, como siempre lo hago, que no son las cosas mismas las que al hombre alborotan y le espantan, sino las opiniones engañosas que tiene el hombre de las mismas cosas. Estos versos de Quevedo, que son bien antiguos, que tienen ya cinco siglos, explican muy bien la esencial importancia que tiene lo que pensamos a la hora de tener una higiene mental y prevenir ciertas emociones dolorosas o tóxicas, que no van a cambiar porque cambien nuestras circunstancias externas, sino solamente van a cambiar y mejorar cuando cambiemos nuestros patrones mentales o cognitivos. Y por eso es tan importante, esencial, detectar los cambios en los patrones mentales o cognitivos que el trauma ha producido, por tanto, esos guiones tóxicos de vida que lamentablemente están a la orden del día entre las víctimas, pero que éstas no advierten, no son conscientes de ellos y que ciertamente les están afectando. Si te interesa participar en directo de nuestros videochats, donde puedas formular tus consultas, las cuestiones que te preocupan como víctima, como amigo de alguien que está sufriendo esto, familiar de alguna víctima, no olvides abonarte a este canal desde el que vas a poder acceder en directo quincenalmente a nuestros videochats, donde vas a poder hacer consultas y poder participar en directo formulando aquellas cuestiones que te puedan preocupar en relación a este mundo inquietante de los psicópatas integrados y los procesos de victimización que suelen producir. No olvides abonarte aquí debajo en el link que tienes a tu disposición. Bienvenido.